En el diario veo una foto de los refugiados de Bosnia. Parecen fuera de época. ¿Por qué me agobia esta necesidad imperiosa de recibir noticias del mundo exterior cuando todo aquello que concierne a la vida y a la muerte se juega y opera dentro de mí? El virus actúa con ferocidad. Ya no me quedan amigos que no hayan muerto o no estén muriendo. El virus los atrapó como la escarcha. Destellos azules en mis ojos. El azul es la oscuridad hecha visible. La tierra entera se muere y no nos damos por enterados. Deposita una flor, una espuela de caballero azul sobre tu tumba. Esta obra que estáis escuchando y de la que ya formáis parte se titula La pandemia en germinal, una elegía global de la cuarentena. Estáis asistiendo a su primera parte, Los cuerpos que faltan, que se compone de tres actos. Usted no mirará a la cámara, excepto cuando se exija de usted. Usted olvidará. Usted olvidará. Sauf lors con la exigera de vos. Que es usted, usted lo olvidará. Usted lo olvidará. Creo que se puede conseguir. Usted olvidará. Usted olvidará también que es la cámara. Usted. Pero ante todo, olvidará que es usted. 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 Usted olvidará también que es la cámara. Sí, creo que se puede conseguir. Usted olvidará también que es usted. Por ejemplo, partiendo de otras aproximaciones, entre otras, la de la muerte. De su muerte perdida en una muerte reinante y sin nombre. De votre muerte perdida en una muerte reinante y sin nombre. La cuarentena se impuso. La cuarentena se impuso con sus evocaciones medievalistas. Nos convertimos de repente en personajes de un escenario retrofuturista. El desarrollo tecnocientífico y la globalización planetaria alcanzaron repentinamente su culminación en un confinamiento mundial que nos devolvía al encierro de Quaranta Jorni que sufrió la población de Venecia en 1348. Se intentaba entonces detener la peste negra. Esa devastación producida por una pandemia se desencadenó impulsada ya en la Edad Media por las incipientes rutas comerciales entre Asia y Europa, como si la dinámica progresista del beneficio capitalista arrastrara consigo desde el inicio la maldición de algún tipo de muerte negra. Dear Marcelo, many apologies for this very belated answer, but you know, such is life these days. So here we go. You asked me how have I spent the quarantine and how I felt about it. I spent it on the island of Egina, here in Greece. How did I feel? It was a strange feeling. On the one hand, I felt wonderful not to be flying and to be located in just a wonderful place, just in the Saronic Gulf overlooking the sea. But at the very same time, feeling incredibly worried and destabilized by the thought of an army of people out there, highly underpaid and grossly undervalued people, were working night and day in order for privileged folks like us to be able to isolate and to prevent the spreading to us and from us to others of COVID-19. Contrariamente a ese discurso de que la cuarentena nos iguala, lo que hace es incrementar y agudizar mucho más las desigualdades, ¿no? Como lo llevé, te diría fundamentalmente, pues siendo madre soltera, fue una situación bastante compleja, sostener, tener que continuar sosteniendo la economía de la casa, mientras cuidaba a mi hijo y mientras tenía que resolver cosas tan básicas como ir al supermercado, ¿no? La compañía en mi toma sí cotidiana, pero también una red muy amplia, diseminada y preciosa también de presencia, de que se activó a la compra y también, bueno, yo vivía en un pasaje, en un espacio muy peculiar en el contexto de Barcelona y con una relación muy estrecha con mi vecina y las señoras mayores también, en ese sentido, digamos, a nivel personal y fue bastante complejo, pero sí una cosa súper importante que pasó en ese momento y que me parece interesante mencionar acá es cómo los colectivos migrantes y racializados, y no te digo uno y dos, sino todas las organizaciones de base antirracistas, de trabajadoras domésticas, de vendedores ambulantes, de grupos de apoyo en relación al tema de los papeles. Lo primero que hicieron, o sea, al día que comienza el estado de alarma fue organizarse para primero solventar las necesidades básicas de alimentación y económicas y de acompañamiento para cuestiones médicas, porque al instante ya teníamos la noción de que el estado nos iba a dar la espalda. Esto ha tenido también un impacto, como te puedes imaginar, en las comunidades migrantes, un impacto bastante fuerte, porque Marruecos, por ejemplo, por cada casa da un papel firmado por el Mocatden, el representante del Ministerio del Interior en el barrio, para que una persona de la casa pueda salir o a trabajar o a comprar y demás, pero los migrantes que no tienen un reconocimiento legal no pueden tener ese papel, porque en teoría no existen, entonces no podían salir de las casas. Luego, muchos de ellos en una situación pues no han podido salir a hacer pequeños trabajos, a mendigar, porque muchas mamás con bebés salen a mendigar, en fin, que ha sido durísimo y está siendo durísimo situaciones verdaderamente de vulnerabilidad y de hambre, como hemos visto en otros lugares, incluso en el Estado español. Marruecos ha puesto en marcha también una serie de ayudas para llegar a esa población más vulnerable y evitar situaciones más duras, y las personas migrantes pues son también las más olvidadas, como siempre, pero bueno, está habiendo como una serie de acciones de distintas organizaciones sociales también para llevar ayuda, para llevar lo básico que es aseo y comida, también paliar un poco esta situación. Que ese Estado que viene persiguiendo, deteniendo, ilegalizando, maltratando, explotando a personas migrantes, en ningún caso y bajo ningún concepto iba a apoyar a las personas migrantes en ese momento, sino al contrario, esa violencia se iba a incrementar, como lo vimos con la violencia policial en el espacio público, que se incrementó efectivamente en los barrios migrantes y contra las personas migrantes y racializadas. Efectivamente, tú no puedes estar expulsando y moviendo a contingentes de personas. Y el hecho es que nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el cuerpo. Es decir, a nadie ha enseñado la experiencia, hasta ahora, qué es lo que puede hacer el cuerpo en virtud de las solas leyes de su naturaleza. Nadie hasta ahora ha conocido la fábrica del cuerpo de un modo lo suficientemente preciso como para poder explicar todas sus funciones, por no hablar ahora de que en los animales se observan muchas cosas que exceden con largueza la humana sagacidad y de que los sonámbulos hacen en sueños muchísimas cosas que no os harían hacer despiertos. Ello basta para mostrar que el cuerpo, en virtud de las solas leyes de su naturaleza, puede hacer muchas cosas que resultan asombrosas incluso a su propia alma. El sujeto tiene dos tipos de vivencias, ¿no? Primero una vivencia desde cómo él está estructurado en universos de referencia, ¿no? En códigos, maneras de lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un poco su vivencia personal, podemos hablar en personal, ¿no? Que tiene a ver con la conciencia, la percepción, la cognición, donde el otro es una pantalla donde yo proyecto las representaciones propias del repertorio cultural en el cual yo estoy estructurado, etcétera. Pero hay una otra vivencia del sujeto que es viviente entre los demás vivientes que componen un ecosistema, incluso elementos animados e inanimados, ¿no? Y esa sería la vivencia del extrapessoal. Y ahí no es vía percepción que yo hago esa experiencia del mundo, sino vía afección. Es la vivencia de los efectos de los cuerpos vivos con los cuales estoy en relación en mi cuerpo. Acto tercero. Respirar. No puedo respirar. Somos al interior de una crisis global de la respiración. Son los pulmones. Es el aire inclinado el problema de hoy. Pero al mismo tiempo estamos descubriendo cómo la relación entre seres humanos antes de ser una relación económica e instrumental es una relación de armonía de la respiración, de compartir un ritmo, un ritmo erótico, un ritmo de la inteligencia, un ritmo de la poesía, un ritmo de caminar en la ciudad, un ritmo de la noche y del día. El ritmo como ritmo de la respiración. Yo estoy esperando una idea igualitaria que se funda sobre la armonía planetaria de la respiración. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.